¡Sí! ¿Te gusta la sorpresa? Sí, de hecho, vivo en ella diariamente. Sorprendido también me hallo, puesto que tenemos una llamada de teléfono que no sé si es quien creo que es. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Ay, mamá! No ha dado tiempo. Yo soy muy fuerte para Juan y medio y es el niño. Pero aquí está. ¿Estabas oyendo? Ha oído parte, ha oído parte. No le hemos dejado que oiga todo. Ay, por favor, estoy llorando, Juan. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Porque es el niño sintático con avaricia y tú más que nadie. Muchas gracias. Tu madre es como de la familia para nosotros. Pues sí, mi madre es de mi familia, de hecho. Estar saliendo, por cierto, te lo cuento, en una foto... Con las sillas plegables. Con las sillas plegables, de tijera, en el puerto, la foto más bonita que tengo yo. Ay, ya. Creo que es la foto más bonita que tengo. Ay, muchas gracias, de verdad. Y como se nos ve la de espalda, estamos guapísimos. Claro. Me lo han pasado años, ¿eh? Clara, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos aquí a tu hijo. No, gracias a vosotros, ¿eh? Por atender a mi hijo así. No, nada, se lo merece, es un encanto. No de ahora, sino de hace muchos años, que yo tengo muy buena referencia de él, las veces que hemos coincidido siempre. Te lo tengo que decir, has empleado tiempo en educarlo, pero has triunfado, ¿eh? Que tú lo sepas, te tengo que felicitar, Clara. Muchas gracias, él vale mucho, ¿eh? Mira a mi madre. Mira, te estamos viendo con una bicicleta, Clara, también. En fin, te estamos viendo, por cierto, aquí, pero bueno, esta foto totalmente ligera de ropa, tu madre. ¡No! Y él ha traído hasta foto, Dios mío. Mira, le parece una bloguera ahí, ¿eh? Totalmente. Totalmente, cuando veas el programa te quedará sorprendido. Pero, Clara, dime tú que eres su madre, dime algo, fíjate lo que te voy a pedir, dime algo negativo de tu hijo. Bueno, es que no le encuentro mucho negativo, él es muy positivo, me hace a mí que sea positiva. ¿Él a ti? Sí. Qué bueno. Eso es verdad. No, de verdad, no tiene, no sé, no es como que como madre ni como hijo único, de verdad, Juan. Es que no le encuentro, no, no, para mí no tiene nada negativo, ni para mucha gente que no sea yo. Bien, Clara. Es positivo 100%. Clara, ¿eres muy exigente cuando escribe? Pues sí. Sí, sí, di la verdad, sí. De hecho, el libro se lo entrego ya cuando está con la tapa. Porque si no lo cambia por completo. Porque mi madre lee un montón, lee un montón y de hecho cuando no le gusta un libro lo deja en la calle, el tirado. Dice, ¿a otro le gustará? Claro. Pues sí. Y lo deja, y entonces el libro ya se lo doy cerrado. Bueno, cerrado no, que lo compra en la librería, vamos. Sí, sí, que no interfieres en la tarea creativa por si acaso. No, 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 no. No. Bueno. No. Yo le doy la vida, pero la vida es de él. Bueno, hablan, y esto no es muy común. Todos los días cuando acaba la emisión del programa, hablan, Clara, le comentas, le criticas, le aconsejas. Sí, sí, todos los días. Opina sobre su trabajo. Ah, sí, claro. ¿Le criticas? Alguna vez, pero poco. Pero es que yo creo más en el elogio positivo que en el castigo. Como a los caballos le das y esto de que cambie... Qué bien lo hace, mi hijo, que no hace que lo puedes leer. Y ya está, yo creo que te animas más con algo, con una fiesta. De hecho, te animas más en la feria, te animas más de verbena, te animas más en un cumpleaños. En lo bueno. En lo bueno te animas más. A mí en lo negativo no vivo para lo negativo, ya el tiempo estaré tumbado. Pues... ¿No?